Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Novo! Mejor conocido como Danmachi Esta tercera temporada termina justo donde nos dejó la segunda Con el misterio de una especie de monstruo que nace y que al parecer traerá ciertas consecuencias Hueso planteaba el final de la segunda temporada Que creo que fue final después de créditos o algo así Y efectivamente entramos con un problema moral que afecta la ciudad de Horario Donde nuestro protagonista Belle y el resto de la familia Estia Se encuentran en el calabozo a una niña monstruo a la que llaman Winnie ¿Y por qué le ponen nombre? Porque es una muy extraña variante de monstruo para ellos desconocida Que tiene sentimientos, puede pensar o razonar como un humano normal, puede hablar Y no solo eso sino que descubren que hay muchos más escondidos en el calabozo Toda una nueva raza de monstruos inteligentes y con sentimientos Así que se enfrentan a todo un problema moral en el que se preguntan ¿Qué los diferencia de los humanos? Y claro no son solo ellos sino que se involucrarán muchos más personajes Más familias de dioses Y entre ellos un grupo de cazadores de monstruos Cazadores y vendedores de monstruos Que saben de su existencia y harán lo posible para encontrarlos Realmente esa tercera temporada planteaba algo muy interesante Y era un tema que haría pensar a todos los personajes Que involucraría una trama más fuerte por así decirlo Y que probablemente haría evolucionar la historia Y es así hasta cierto punto No sé que tan bien esté adaptado pero sí se nota que faltaron algunas cosillas Que a lo mejor está un poco apresurada Pero creo que no tanto como la segunda temporada Hasta eso está bien pero creo que su principal problema es la resolución No puedo decir más porque podría meter spoiler Pero solo diré que puede que a muchos no les sea satisfactorio No consideren que sea la mejor solución después de todo lo que se planteó en la temporada No puedo decir más La historia es interesante a menos lo que plantea Las peleas son buenas De hecho hay muchas que me gustaron un poco más que en la segunda temporada Pero aún así siento que faltó Como que sí fue mucha plática Pero de acción Lo acortaron Ahí está Pero no dura lo suficiente Y hasta eso logran ser interesantes En cuestión de personajes pues realmente no tengo gran cosa que decir Obviamente este tipo de problemas hace evolucionar a muchos En especial a nuestro protagonista Creo que sí es interesante la manera en la que lo plantean para cada uno de ellos Y claro de los más interesantes Nuevos puede ser Winnie Que sí viene a ser como ese toque de ternura Y punto de inflexión en la serie Y aunque de repente en ciertos momentos pueda ser O pueda verse como un despedicio de personaje Sí tiene lo suyo Y logra Logra ayudar Logra destacar un poco Así que realmente no hay problema Los demás personajes Fuera del dilema moral Pues digamos que siguen siendo igual Entre comillas Obviamente sí hay cierta evolución Acabando la temporada Pero realmente no vemos como muchas consecuencias Así que supongo que esto lo dejarán para una siguiente Eso fue como que lo único que faltó Y ver comparando las otras temporadas Siento que no lo desarrollaron tanto Repito Fuera del problema moral Pero tal cual como aventurero no Y eso es todo O sea realmente como que no hay tanto problema Pero creo que dado la situación en la historia Se esperaba un poco más Que repito supongo Veremos más de ello En siguientes temporadas Porque hasta donde sea Si va a haber una cuarta Cuestión de la animación Creo que no cambia realmente Es bastante buena O sea Es decente Y sí destaca en algunas ocasiones Realmente no hay queja Ni nada Tan fuerte que alabar Está bien Y en cuestión de la música No creo poder decir Que destaque tan bien Digo hablando del score Pues sigue siendo Bueno Lo suficiente para la serie Y opening y ending No destacan tanto No están tan mal En especial el opening Llamado Over and Over Pero tampoco lo consideraría Como de los mejorcitos Simplemente ahí está Es agradable Creo que sí destaca un poco más Que el ending llamado Evergreen Pero están bien No tengo realmente Gran cosa que decir Y ya para terminar el video Y evitar hacer ese spoiler Que sí se trata de hacerlo muy corto Porque podría decir muchas cosas Vamos con mi opinión personal Y calificación Debido a comentarios que leí Después de la segunda temporada Yo sí me esperaba mucho de ella No puedo decir que me haya decepcionado Pero como mencioné Puede que le haya faltado Y personalmente Si me hubiera gustado Ver más consecuencias O ver más cambios En los personajes más presentes No sé A lo mejor con un capítulo más En el que hubieran mostrado eso Y dando un adelanto De lo que podría venir después Me habría sido suficiente Pero bueno Realmente no estuvo mal Me gusta ese tipo de problemas morales Pero sí Yo sí me decepcioné Un poquito Con el final Realmente esperaba Otra resolución Repito no puedo decir más Porque los spoilería Pero por lo que leí En ciertos comentarios Creo que Lo seguirán desarrollando Después Así que Por el momento Estoy conforme Entre comillas Sí puedo decir Que me gustó un poco más Que la segunda temporada Que sí Esa sí se me hizo Un poquito tediosa Y como que perdieron el tiempo Con muchas cosas Que sí En la segunda temporada Me quejé de que Prácticamente fueron como Dos historias Durante toda la temporada Y en la tercera Es solamente una Prácticamente Pero creo que estuvo Bien planteado Y nos manejó Varias cosillas Así que probablemente Me esté contradiciendo ahora Pero creo que No estuvo del todo mal Me sigue gustando la serie Creo que tiene potencial Todavía Pero sí Esperaba que subiera Un poco más De intensidad Por así decirlo Y realmente Para mí lo hizo poco Aunque realmente Realmente No me puedo quejar Me gustó Creo que Danmachi Sigue siendo una buena serie Que ver Agradezco que no hayan metido Como la segunda temporada Tanto fanservice Que esa también Fue una de mis quejas Así que sí Creo que fue una mejor temporada Que la anterior Y sin duda La recomendaría Así que simplemente Le voy a dejar Una calificación De 8 8.5 Tal vez Realmente no tengo Mucha queja Más que Que sí se siente Un poco Un poco Acortada A lo mejor Y que puede que no Fuera tan interesante Tan 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 interesante Como se planteaba Aunque puede ser Que eso sea mucho De mi opinión personal Ya que yo Sí me había hecho Muchas expectativas Pero sigue siendo divertida Y hasta eso Las cortas peleas Que hubo O las pocas Más bien Llegan a ser interesantes Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise Cuando subamos nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y ya sin nada más Que comentar Aquí nos despedimos Yo soy Lalo Fonseca Y nos vemos en el próximo video Hasta luego